3, 4 3, 5 La neta de rey te adoramos, a la salte, media boca de abrazo amarillo, y si querés, nunca vamos por ti, nunca sí, ¿por dónde? en San Javier. Tardecita, sentado en el muelle, soy yacaré, esperando al papúa mareando, con mandué, buscaba al carnicho morano, en San José. Por el río en un tronco de sauce andaré, todo es mi destino, encarnándome el alma a la chica de amor, para la rica arriba. Pa' delante esta cosa, pa' delante, ya que le gusta el grito don Tienero, prenda de un cifrazo de la mañana, pa' ver si sangra el ciguero. Subiste a Pernillo en la costa, ya ni sé, en la luna me dijo don Monti, con su espiré, con su espiré, vacunando calor en el río, con la cine. A los viejos se escucha en el monje, un acordeón, la chamarra se asoma en el entero, con su espiré, cabalote que anuncia que sigue habitado, la tarara. De río en un tronco de sauce andaré, todo es mi destino, encarnándome el alma a la chica de amor, barranca arriba, barranca arriba, barranca arriba, a la deriva. A la deuda. A la deuda. Bari.